¿De qué hablamos cuando hablamos de luchas de poder? Generalmente las parejas están peleándose y siempre encontramos excusas para tirar y aflojar y ver quién tiene razón. ¿Quién tiene razón en todo esto? El hombre, la mujer. ¿Por qué nos peleamos? Eso te lo vamos a contar en este video. ¿Qué es la inmadurez emocional? El momento exacto podría evitar muchísimo antes conversaciones muy dolorosas para las mismas. Yo creo sin duda que una de las razones son muchas, pero una de ellas vendría a ser un poco el ambiente cultural en el que crecemos. Hemos crecido en una sociedad donde nos han enseñado una lucha de sexos, una guerra de sexos, que ha derivado en tratar de defender y demostrar permanentemente cuál de los dos es el sexo predominante. La idealización de la pareja puede jugarte en contra. La idea de que vos estás pensando que el otro tiene que ser perfecto, tiene que ser un príncipe azul o del color que a vos te guste o una princesa. Si tuviste padres sobre protectores o exigentes, seguramente sos un poco intolerante a que las personas piensen o actúen de forma diferente a lo que vos estás pensando. Para mí hay tres motivos principales por los que pelean la pareja. Una es la infidelidad, otra son los celos y el otro es el dinero. Pero el dinero, para mí, yo lo tomo como que el problema no es que la mujer gane más que el hombre, sino que el problema es que el hombre juzgue que el ganar menos dinero ponga en juego su identidad como hombre. Yo creo que hay tres motivos también que constantemente generan esa guerra de poder dentro del hogar, esa lucha dentro del hogar. El primero es el rol de cada uno en la pareja, en el hogar, desde lo económico, desde lo social, etc. La segunda, para mí, es tratar de tener siempre el protagonismo y por lo tanto ser yo siempre quien tenga la razón y el otro no. Bueno, y finalmente, y creo que se deriva de todo lo demás, es esa ilusión vana del poder, de quién al final del día es el que domina. Esas son las tres razones que se pueden llevar a cualquiera de los ámbitos en la pareja. La familia y las amistades. La familia porque hay que ver qué familia es más importante, a cuál vamos a visitar en Navidad, a cuál vamos a visitar en el cumpleaños. Bueno, las amistades porque vamos con tus amigos, vamos con mis amigos, vamos al cine, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al pádel, vamos a jugar al tenis, nos quedamos en casa. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la razón y quién domina al otro? Te estás haciendo las preguntas equivocadas. Lo importante no es eso. En el momento que empezaste a tener una relación, dejaste de ser uno y uno. Ninguna de las dos familias son más importantes. Lo importante es qué es lo que vos coordines con tu pareja y siempre y cuando tengan en interés, tengan en cuenta ambos intereses. Así, juntate para conversar y para negociar, no para luchar. Yo creo que una de las acciones principales para evitar esas discusiones, esa pelea, es generar un espacio de conversación. Un espacio de conversación en donde se juzgue o se priorice la empatía de los dos y no el de tener razón. Escuchar al otro desde dónde quiere accionar, desde dónde quiere actuar en la pareja y qué es lo que pretende la pareja. Porque una vez que comprendes eso, podés ahí elegir. Yo pienso que la mejor manera es evitar precisamente el tú y el yo. Una vez que decidimos hacer una relación de pareja, ya no se trata de ti y de mí. Se trata de construir juntos un nosotros. Un ser con vida propia que solo va a vivir y sobrevivir si nosotros diariamente lo alimentamos. O sea, somos los responsables de darle vida y mantener vivo ese nuevo ser que se llama nosotros. Por lo tanto, creo que la base fundamental es que nuestras diferencias, que son además innatas por ser hombre-mujer, somos diferentes además por ser seres humanos únicos y especiales, pues que nuestras diferencias nos complementen y no nos separen. No busques imponer tu voluntad. Conectá con tu pareja. Ten en cuenta que el otro es otro y como legítimo otro va a pensar, sentir de diferente forma. Porque nació en un lugar diferente, con una familia diferente, con un grupo de personas diferentes y tuvo experiencias diferentes. No podés pretender que el otro piense y actúe exactamente igual que vos. Tu objetivo en la pareja es florecer y disfrutar de esa pareja. Tu objetivo no es ganar discusiones. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, acordate que debajo te dejo los enlaces de Esteban D'Alessio y de Nilda Urdaneta. Si te gustó dale like, compartilo, acordate que solamente con un clic vos estás ayudando a servir. Estamos siendo el cambio que esperamos ver y quizás solamente un clic tuyo ayude a otra persona a encontrar un video de muchísimo valor. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.